Yo vengo de la casa de nadie, la casa de nadie empezó siendo un colectivo y una de las cosas con las que empezó la casa de nadie fue con el sonido local se llama una interfase urbana, le pusimos interfase urbana porque yo vengo del mundo de la música y hay un dispositivo que se llama interfaces de sonido, los que andan ahí grabando y todo eso saben que es lo que se usa para toda la energía que viene, ya sea de un micrófono, un instrumento, se traduce y en la compu lo puedes editar como quieras entonces nosotros dijimos ok, esto va a ser una interfase urbana y nos referimos urbano a todo lo que signifique el urbanismo los invito a nuestro blog, a nuestro twitter y todo eso, estamos en el sonido local yo no, espero que esto lo lean mientras yo les hablo un poco de la historia el sonido local empezamos, en realidad un amigo y yo, Pablo Zacarías, es un cuate productor independiente increíble y una de las mejores personas que conozco, con toda la intención de hacer un medio al cual expusiera lo que sentimos como jarochos que nos hace falta que es producción y exposición si nosotros hubiéramos estado hace 10 años como los que muchos que hemos vivido aquí desde hace mucho tiempo pues nos damos cuenta que luego no tenemos la manera y la facilidad de ser expuestos de una manera adecuada y sobre todo rodeados de la gente adecuada y no me refiero solo a la materia que produce el arte sino a los artistas que están en el momento y en los escenarios y hacer una manera de un ganar-ganar entonces así fue que dijimos, ¿sabes qué? vamos a empezar el sonido local vámonos directo al web que es lo que sabemos la que todavía es libre gracias a Anonymous y a la intención de todos nosotros que tiene mucho que ver con el arte que es la libre expresión y me refiero a la libre expresión algunos somos auditivos tú te volviste visual también otros tienen una facilidad muy grande para escribir otros tienen facilidades para hacer relaciones pero todo es un arte entonces nosotros se agarramos y dijimos vamos a hacer una interfase de cultura urbana y esta es la manera de proyectar lo que viene y lo que tenemos a nuestro alcance con nuestras propias herramientas de la mejor manera posible ¿por qué le pusimos el sonido local? alguna vez yo creo que todos hemos ido a un estadio ya sea de béisbol o de fútbol no sé cuál sea el deporte o lucha libre incluso así que les guste y siempre han escuchado que dicen por ahí el sonido local informa de bien el sonido local y bueno estas son todas nuestras herramientas tenemos el medio impreso invitamos a todos los artistas que quieran vamos a hacer un tiraje de 3.000 ejemplares para empezar con distribución en DF en Jalapa en Veracruz y en Puebla tenemos diseño, crónica, reportaje registro fotográfico registro de video sonoro nosotros empezamos trayendo a Bomba Estéreo dijimos ok, es la banda que ahorita está sonando en el FIFA vamos pusimos a los aguasaguas quien haya ido pues ya sabe que fue una prueba de sonido muy larga entonces pues ya solo estuvo en Bomba Estéreo pero fue una muy buena fiesta aquí están nuestros lobos empezando el sonido local la casa de nadie y para que vean que tenemos tolerancia trajimos a su majestad fue una manera de decir ¿saben qué? chavos, aquí se vale de todo y todos somos felices y contentos la verdad respetamos cualquier tipo de expresión ideología, creencia lo que sea son bienvenidos a continuación van a ver unas cosas de los reportajes y los eventos en los cuales hemos visto de gente local por ejemplo esto es Jack de Jonet que vino al Festival Yasú y si ven la foto tuvo que ser tomada muy de cerca la hizo Eduardo Vázquez Ríos que él hizo aparte una animación increíble que la pueden ver en elsonidolocal.com de puras fotos en stop motion y es un chavo muy, muy, muy talentoso entonces de eso se trata ¿no? de que ¿sabes qué? tienes eso base este es Daniel Berman yo creo que lo conocen muchos de ustedes le hicimos un reportaje cuando apenas empezaba ahí a pintar el mural le prestamos el proyector de la casa de nadie que ganamos gracias a una beca que por ahí no sé qué hecho lo tiramos pero ganamos y este y entonces hicimos el reportaje lo pintamos mire trae así trae a sus tenis Nike y todo ese rollo entonces pues la onda era proyectarlo así al festival el 72-810 fueron Manu Manu Yáñez no sé si lo conocen por ahí Samuel Padilla ellos tomaron registro sonoro este registro en video en fotos de todo lo que estuvo en el festival como estuvo Peter Murphy el ex cantante de Bauhaus entre muchos otros los buques también vamos a este fue un libro que se llama Quiero ver sangre si algo nos identifica mucho en el mundo es la lucha libre y si se dan cuenta esta es una foto increíble están todos los cuerpos destazados así casi algo que no se ve ahorita y el santo acá con el pie pero con cándole este es un reportaje de Samuel de su perra que le dio cáncer y tomaron la decisión de amputarle la pata y el Samuel estaba así tan herido que le tomó fotos y hizo un artículo y lo publicó se vale digamos todos tenemos sentimientos y si esta es la manera de expresar algo ahí vas por eso les digo es una interfase de cultura urbana esto fue el festival de Nomás Caimán al cual le llamamos en lugar del vive latino le llamamos el vive vacío porque no fue nadie pero bueno en realidad hicimos un escenario de muy buen tamaño pusimos 8 cajas acústicas por lado lineales 6 subcúfers era un escenario como para alrededor de una presión sonora para unas 1200 personas aquí está mi compadre Yowali unos de los pájaros del agua la foto anterior la tomé yo con un iPhone o sea se valen las herramientas que tengan ahí vamos de eso yo os invito a que quien quiera participar estamos ubicados en la casa de nadie en redes sociales este fue el cartel del festival lo hizo Isaac Salas y lleva un ratote igual apoyándonos en el diseño y es la onda el modelo que nosotros estamos hablando es un modelo cooperativista y sobre todo partidista con este rollo de yo soy 132 los apoyamos totalmente entonces nosotros los invitamos a que nos busquen en estas redes en el twitter aquí estoy si quieren estamos a sus órdenes y en la casa de nadie tiene su casa muchas gracias buenas noches